De nuevo un saludo grande de parte del Señor, un abrazo inmenso de su misericordia que es siempre darnos vida y hoy viene a darnos una luz para el camino en el Evangelio de San Lucas capítulo 13 versículo 18 a 21 Cierto día Jesús dijo ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo podemos comparar? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosa palabra para nosotros que vivimos tan afanados. Queremos los frutos ya. Queremos las cosas ya. Hay una obra que se llama La Tienda del Cielo. Es un pequeño drama que a veces los jóvenes representan muchos en sus grupos. Y es simplemente una gran tienda donde venden muchos productos. Pero entonces hay algo que es especial. Ahí no se venden frutos ya terminados. Se venden semillas. Semillas de cada cosa. El reino de Dios, lo acaba de decir Jesús, se parece a una semilla. No comienza grande. Tú te impacientas porque no eres capaz de orar muy bien, porque te distraes en la oración, porque a veces se te olvida leer la palabra de Dios, porque a veces se te olvida un gesto amable con alguien, porque a veces se te olvidó algo que tenías que hacer. Y vives entonces con un complejo siempre de rabia, un complejo siempre de que no soy, no valgo, no hago, no puedo. Y entonces te amargas la vida. Y el Señor te dice, recuerda, el reino es como una semilla. Simplemente comienza por sembrarla en tu corazón. Y deja que vaya creciendo. Eso sí, aliméntala. Aliméntala con tu constancia. Alimenta con los dones del Espíritu Santo, que es la que hace crecer ese pequeño grano, esa pequeña semilla, esa pequeña juntadura de levadura que nos ha de hacer crecer. Por eso hoy piensa, ¿quién siembra en mi corazón? ¿Qué semilla estoy recibiendo hoy? ¿Y qué semilla pienso sembrar hoy en mi corazón? Y sobre todo, ¿cómo estoy alimentando esa semilla para que sea creciente? ¿Estoy orando con frecuencia? ¿Estoy alimentándome con la palabra? Es decir, ¿estoy abonando esa pequeña semilla para que crezca? Mira, ese es uno de los servicios que con mucho cariño y amor queremos hacer a través de este espacio pequeño del pan de la palabra. Es echarle como un poquitico de goteo a esa semilla de la palabra que tienes en tu corazón para que vaya creciendo, para que te vayas alimentando y vayas diciendo, ¡qué hermosa la palabra de Dios! ¿Cómo veo que va creciendo en mí? ¿Cómo voy cambiando la vida con esta bella palabra? El Señor hoy te bendiga y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.